Como me mirabas Ya no quiero nada Y por favor no me mereces la llamada Porque se llegó el momento de que sepan la verdad Que estoy a punto de estallar, que ya no puedo soportar Que ya llegó alguien a mi vida Que ya me cure las heridas Y que yo te lo he olvidado Como son las cosas Yo que pensaba que en verdad significaba Para ti era poca cosa Mira mariposa Ya te conozco Menos pies a la cabeza Para mi eres poca cosa Eres poca cosa Y quiero aprovechar el tiempo Que nos queda el teléfono Sinceramente te agradezco la intención y los momentos Que ya no quiero más mentiras Ya no quiero más tus cuentos Ya llegó alguien a mi vida Que ya me cure las heridas Y que ya te lo he olvidado Y que ya te lo he olvidado Y que ya te lo he olvidado ¡Y que meadeessa! Ya no quiero más mentiras